Es importante porque hay una gran cantidad, un volumen importante de datos disponibles en la web, ya sea por los movimientos de datos abiertos o por la posibilidad de descargarlos o de hacer una extracción automatizada de datos. Y esto es un fenómeno que no se va a revertir, sino que va a seguir incrementando en el tiempo. Es importante también porque al analizar datos por nuestra propia cuenta, prevenimos aquello de decir que es verdad algo que potencialmente no podría serlo. Usualmente los periodistas vamos a una fuente, creemos en esa fuente, nos comemos los datos que ya esa fuente ha masticado y los damos por ciertos ante la audiencia. El periodismo de datos revierte esa lógica, esa lógica peligrosa. Tomamos los datos por nuestra propia cuenta, los analizamos. Tenemos un poco más de seguridad de que aquello que le vamos a presentar a nuestra audiencia como una porción de la realidad es así. Creo que el periodismo de datos está haciendo muchísimo más interesante el trabajo de los periodistas. Nos está exigiendo profesionalizarnos más, meternos en campos que hasta hace unos años nos parecían como totalmente relevantes para nuestras funciones. A través de los procesos de ingeniería de sistemas, de programación, de visualización de datos, lo que estamos aprendiendo los periodistas son nuevas herramientas para hacer mejor nuestro trabajo. Nos exige más tiempo, nos exige más esfuerzo, pero las recompensas son grandes. ¿Por qué? Porque estamos encontrando nuevas formas de narrar, nuevas formas de contar historias a la gente, historias valiosas, historias donde las personas puedan encontrar, valga la redundancia, historias de su más íntimo interés. Entonces, sí creo que nos ha hecho un poco más compleja el ejercicio del periodismo para bien, pero también nos está facilitando ese ejercicio. Porque una vez que usted domina las herramientas de análisis de datos, cada vez se va haciendo más sencillo, relativamente más sencillo, irse metiendo en ese mundo y poder ir construyendo investigaciones, reportajes, notas que le den un valor añadido a nuestra audiencia. Le decía ahora a alguien, que me preguntó una muchacha, un estudiante, que la más importante sigue radicando aquí, en el olfato periodístico, en la curiosidad. Esas son características que debe tener todo periodista, no solamente de investigación. Son características que tienen que venir en el periodista. Son habilidades que no se pueden enseñar. Yo puedo enseñarle a alguien cómo trabajar una base de datos en Excel, cómo usarla en Access o en R. Se puede enseñar esas habilidades técnicas. Pero las esenciales del periodismo, las esenciales que tienen que ver con esa capacidad de descubrir, de investigar, de persistir, esas habilidades tiene que traerlas por naturaleza un buen comunicador. El periodismo de datos, dice uno de los pioneros, Simon Rogers, que fue editor en The Guardian, que el periodismo de datos es 80% transpiración, 10% inspiración y 10% producción y 10% la producción. El 80% del periodismo de datos consiste en conseguir los datos, limpiarlos y analizarlos. Esa es la parte más dura. Pero luego viene esa parte de la producción, esa parte de cómo contar esa historia. Y por lo general, esa historia siempre debe ser contrastada con la realidad. Decía ahora en el panel que los datos, el análisis de datos no basta para contar la historia. Nuestro trabajo sigue siendo salir a la calle, gastar la suela de los zapatos, invertir neuronas, invertir saliva para conversar con la gente y lograr entender cómo funcionan esos datos en la vida real, cómo impactan la vida real de personas. Gracias. 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 Gracias.